Desde el Tianguis Cultural del Chopo llegó a Taxco la exposición fotográfica Tribu, ensayo sobre tribus urbanas, la cual fue inaugurada en el Centro Cultural Taxco Casa Borda y con eso se reabren las actividades del Monumento Histórico. La muestra de arte contemporáneo dentro de la contracultura en México utiliza la técnica fotográfica de cianotipo y fue realizada por 19 artistas del Centro Activo Freire por su 20 aniversario. Tras haber sido inaugurada por primera vez en el Tianguis Cultural del Chopo en la ciudad, de México, el epicentro de la contracultura de este país llegó a Taxco con una propuesta de impresión de imágenes sobre prendas de vestir de uso cotidiano juvenil, como son los pantalones de mezclilla deslavados y deshilados, las playeras blancas, calzoncillos y blusas y de esta manera mostrar el proceso fotográfico que realizaron con esta técnica de cianotipo. En ellas están plasmados rostros de personas que son parte de la vida de las subculturas en México. Esta exposición de tribu pretende mostrar el lenguaje juvenil contracultural en una serie de hábitos y gustos por consumos propios de un ambiente moderno y citadino. Es una de las formas más comunes de agrupación de individuos en la sociedad contemporánea. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.